Kingdom Hearts es una de las series de videojuegos más aclamadas en la historia de la industria, sobre todo por su extremadamente loco concepto de combinar personajes de Final Fantasy con los personajes de Disney. Es una fórmula que en teoría no debería funcionar, pero lo hace, aunque con una historia tremendamente confusa que hasta los fans más fieles de la serie pueden batallar en entender. Y en honor al lanzamiento del superesperado Kingdom Hearts 3 que tardó 13 años en llegar, el día de Game Game les traemos 10 curiosidades de Kingdom Hearts que probablemente no sabías. Comenzando en el número 10 tenemos el origen del jefe opcional Kurt Sisa. Tal vez aquellos quienes hayan jugado a Kingdom Hearts 1 recuerden a este jefe, pero tal vez lo que muchos no recuerden es que Kurt Sisa es una persona real. Lo que pasó fue que Square Enix, conocido entonces como Squaresoft, decidió hacer un concurso promocional exclusivo para Estados Unidos unos meses antes del lanzamiento del juego, en donde el premio del ganador era que se iba a incluir su nombre en Kingdom Hearts. Y resultó que el ganador del concurso fue un chico originario de Nueva York llamado Kurt Sisa. Número 9 Katherine Bermond es una actriz conocida por interpretar a Alicia en Alicia en el país de las maravillas en la película animada a Disney de 1951, cuando apenas tenía 13 años, y sorprendentemente regresó a interpretar a su rol original en Kingdom Hearts más de 50 años más tarde cuando ya tenía 64 años. Pero no solo fue esto, sino que también regresó a ser la voz de un personaje clásico de Disney que interpretó también a los 15 años, Wendy de Peter Pan. Número 8 ¿Les suena familiar el nombre Mushroom Kingdom Hearts? En 2007 surgió un rumor de un nuevo Kingdom Hearts que incluyó un crossover con los personajes de Nintendo llamado Mushroom Kingdom Hearts, y supuestamente iba a ser un juego exclusivo para Nintendo Wii. Pero resultó que esto era solamente una broma del día de los inocentes en la revista Electronic Gaming Monthly mejor conocida como EGM. Incluso hicieron arte del juego en Photoshop con Mario al estilo de Kingdom Hearts y sosteniendo una llave para que pareciera lo más real posible. Aunque resultó que utilizaron material promocional de Super Mario Sunshine para esto. Era demasiado bueno para ser real. Número 7 El diseño original de Sora era muy diferente en un principio. Parece que los bocetos originales están más inclinados a un estilo de Final Fantasy, y Sora iba a ser una especie de híbrido entre un humano y un león, ya que tiene una cola de león, orejas peludas y guantes de león. Pero lo mejor era que su arma iba a ser una espada de motosierra, lo cual yo creo que fue demasiado para Disney. Así que para el diseño final se modificó para que tuviera un estilo más acorde a Disney. Como zapatos enormes, redondos y amarillos como los de Mickey Mouse, shorts rojos como los de Mickey Mouse, guantes blancos como los de Mickey Mouse, y una espada en forma de llave como la de… nadie más. Esto fue algo original del juego. Número 6 Tanto en Kingdom Hearts 1 como en Kingdom Hearts 2 había unos tíceres de animación CGI para sus respectivas secuelas, y para acceder a estas tenías que terminar el juego en cierta forma especial. En Kingdom Hearts 1 el tícer se llamaba Another Side Another Story, u otro lado, otra historia en español, y fue creado por el mismo equipo de animaciones que hizo Final Fantasy 7 Advent Children. Sin embargo, este tícer solamente era una prueba de concepto no canon para algunas de las ideas que tenía el señor Nomura para juegos futuros, y solamente algunos pequeños detalles se utilizaron para Kingdom Hearts 2. Y en el caso del tícer de Kingdom Hearts 2 que se llamó Bird by Sleep o Nacimiento al Dormir en español, se utilizó el concepto general para crear una secuela para PlayStation Portable o PSP con el mismo nombre. Número 5 Disney y Scooter estaban trabajando en el desarrollo de una serie animada de Kingdom Hearts después del éxito del primer juego. Incluso supuestamente le dieron libertad completa al equipo de creadores para que pudieran hacer un episodio piloto de la manera que ellos quisieran, de hecho se dice que querían utilizar dibujos de los fondos originales de las películas de Disney para poder dar un estilo más único al show. Y al parecer el episodio piloto fue excelentemente bien recibido por las audiencias de prueba, pero lamentablemente el proyecto fue cancelado porque la historia de esta serie era muy diferente a la del juego, y como Disney y Square ya tenían varias secuelas planeadas, no quería confundir a la gente con otra continuidad. Si no encuentras esto extremadamente irónico probablemente es porque nunca has jugado Kingdom Hearts. Como si en 2003 el director del proyecto filtró unos storyboards del primer piloto. Número 4 Super Mario 64 fue la inspiración para crear Kingdom Hearts. Al parecer cuando se lanzó Super Mario 64 para Nintendo 64 en 1996, el juego tuvo un impacto profundo entre Tetsuya Nomura, Shinji Hashimoto y Hironobu Sakaguchi de SquareSoft, quienes estaban impresionados por el nivel de detalle y la libertad del juego combinado con sus mecánicas. Realmente era algo nunca antes visto hasta esa época, y esto los inspiró para crear un juego similar que pudiera competir con Mario 64. Número 3 La mera existencia de Kingdom Hearts se debe a una serie de increíbles coincidencias en las cuales el juego nunca hubiera existido. Para empezar querían crear algo similar a Mario 64, pero creían que sería imposible competir con Mario, porque al ser un personaje establecido y famoso a nivel mundial por años, un personaje nuevo no tendría oportunidad alguna de competir, e irónicamente pensaron que lo único que podría hacer de frente a Mario eran los personajes de Disney, pero coincidentemente las oficinas de Disney en Japón estaban localizadas exactamente en el mismo edificio que las oficinas de SquareSoft, y un día casualmente Shinji Hashimoto se encontró con un ejecutivo de Disney en el elevador y le sacó plática, y en esa plática le presentó la idea discretamente. Para la sorpresa de todos a esta persona de Disney le agradó la idea y empezaron a agendar juntas más series para comenzar negociaciones y planeación del proyecto. 2. Originalmente Sora no iba a ser el personaje principal Al comenzar las negociaciones sobre este juego se acordó rápidamente que este proyecto iba a ser un crossover de Final Fantasy con las diferentes franquicias de Disney, pero había muchas discusiones sobre quién debía ser el personaje principal. Parece que Square quería un juego con Mickey Mouse como el personaje principal pero Disney insistía que querían un juego del pato Donald, porque Disney siendo el gigante corporativo sobre protector de sus franquicias y sobre todo de Mickey Mouse no querían arriesgar la imagen de Mickey. Sin embargo, mientras que estas dos entidades corporativas peleaban y negociaban, Tetsuya Nomura discretamente comenzó a crear un personaje original inspirado en Final Fantasy para que fuera el personaje principal. Creo que es bastante lógico que estoy hablando de Sora. Cuando terminó el concepto lo presentó y fue aprobado, acabando por fin las discusiones entre Disney y Square, y en recompensa le permitieron dirigir el juego. Y por último en el número 1, el código original y todos los haces del juego original de Kingdom Hearts está perdido. ¿Quién diría que hacer un respaldo de tu trabajo sería buena idea? Así es, parece que Square Enix perdió por completo el código original de Kingdom Hearts 1, al punto en el que para hacer su relanzamiento en Kingdom Hearts HD 1.5 Remix, tuvieron que hacer un remake del juego completamente desde cero. Esto fue un arduo trabajo porque no solamente estar haciendo el juego y ya, estás intentando imitar todos los detalles y mecánicas del juego original. Así que si eres uno de los pocos afortunados poseedores de una copia de Kingdom Hearts 1 para el Playstation 1, consérvalo muy bien porque tienes una pieza invaluable de la historia. Y con eso terminamos nuestra lista de 10 cosas que probablemente no sabías de Kingdom Hearts. Así que ahora queremos saber cuál es tu Kingdom Hearts favorito. ¿Le entiendes a la historia? ¿Y más importante, compraste o planeas comprar Kingdom Hearts 3? Nos vemos en los comentarios para discutir esto. Recuerda que un pulgar arriba y compartir nos ayuda bastante para llegar a más personas. Y si aún no te suscribes te recomiendo hacerlo, porque subimos contenido como este todo el tiempo y la mejor manera de verlo primero es con una suscripción y activando la campana de notificaciones. Como siempre soy JV y pueden seguirme en Twitch y en Twitter como JLRock92. Nos vemos a la próxima, aquí mismo, en Gamelanx.